¡Suscríbete al canal! Son manos artesanas y emprendedores Las juventudes con sus sueños y con sus metas Usted comprándoles está apoyándoles directamente Y también, por supuesto, pídales sus redes sociales En donde los pueden encontrar Cómo podrían hacer sus pedidos Ahorita ya viene la temporada de fin de año Ya sabe qué regalar, ¿no? Para los fans del chocolate Ahí están las chicas chocolateras Y si quieren sorprender a alguien hoy en la tarde Pues, un buen chocolatito Ahorita vengo ¡Ah, no! ¡Ah, no! Así no era Voy a traer dos Voy a traer todos Cinco, digo Bueno, y mientras tanto De chocolate y café Mientras tanto vemos Aquí a las chicas y al chico de San Pedro La Laguna atándolo Todo en estas pequeñas barras de brewing Ya listos para poder extraer esos cafecitos Y poder probarlos Vamos a ver quién será el finalista Para esta mañana Bueno, ya vamos llegando a mediodía Ya llegamos a mediodía Muy bien, entonces ahí también Recuerden, pueden tomarse la foto con los artistas Y por supuesto ahí También pidanle descriptores de cafés A los pequeños productores Hay pequeño productor también de San Juan La Laguna Está Uts Capé Que justamente es de la marca de Melvin Entonces pueden consultarle a él Todo lo necesario Pueden hacerle sus pedidos Mucha También si quieren regalar café Para las fiestas de fin de año Miren, qué mejor que llegar a esa casa especial No sé a qué casa van a ir Pero pueden llegar y decir Yo pongo el café Ahí está Florian también por supuesto Con esos cafecitos bastante ricos Pueden llevar También pueden consultarle a Sammy Cuánto es el costo de las bolsitas de café Ya saben ahí Comprarlas Está también Café Juan Ana Quienes trabajan con pequeños productores también Y por supuesto la cooperativa Tinami Café cada vez se hace presente también Con dos procesos Un natural Y un lavado Ven en cuenta Nos un poquito Para los animales Que el café que tenemos acá Es Variedades Por un cazura y cazuaí Y todos también los chamemos Por el nivel de Estrón Ya que aquí En Canucas Normalmente Se cultiva el café Por las fases del volcán O en las montañas Este tiene notas muy cítricas Un poco balanceado También Tiene otros productos dulces Y para los que quieren Que los chaves de Icapotito Pues Mi marido Que es una vaina de educación Y pues Mi marido Es aquí A todos los baristas Que la verdad Es un reto bastante grande Comenzar a un público Y preparar un buen café Y pues nada Ánimos a todos Muchísimas gracias Belén Por darnos esas informaciones También muy importantes Para que ustedes conozcan Acerca de la producción El trabajo que se está haciendo acá También en Salucas Animal Hay un café bastante interesante Y es un café Muy muy artesanal Belén Inclusive todavía está haciendo Tostado en Comal Están los de café Que justamente Son cafés Pues la verdad Ahorita Yo diría que valdría la pena Como poder Hacer un análisis Bien exhaustivo De esos cafecitos Poder analizar También ver Algunas otras variables Cómo mejorar Desde el método Tradicional Ancestral De preparación De café Bueno en este caso Del tueste También va Entonces gracias A los que nos visitan Desde la ciudad De Quetzaltenango También al panel De jueces Muchísimas gracias A Andrés Gracias por estar Acá con nosotros Ahí Haciendo Este arco trabajo Porque pues las tazas La verdad Están bien increíbles Y cómo cuesta Por pequeños detalles Yo creo que hacíamos El comentario ¿Verdad Belén? De que Estas preparaciones Ya no merecen ser llamadas Preparaciones de estudiantes La verdad El nivel de baristas Acá en la cuenca del lago Está subiendo Bastante Y eso es algo Muy muy importante Para que La taza del campeón Sí La taza del campeón Y luego Vamos a señalar También la taza Del segundo lugar Entonces Después de Andrés En la cuenca del lago ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?